...de basta amables, canto vos oí o tocar, morme de suidad, adejo. Canto vos oí o tocar, campanillas, campanillas, canto vos oí o tocar, campanillas, campanillas, sin querer de tu manchurada. Cantadelo se busco, yo penso que por mí jamás. Canto delo se busco, yo penso que por mí jamás que das entrañas me doy. Doy un error ferida que antes de siña vida entera Doy un error ferida que antes de siña vida entera Y un siente en mi media vida Solo media me guisaron, los que ya no me trulleron O si el día no me robaron No me robaron traidores, son los amores tulis No me robaron traidores, son los amores tulis Los tuyos amores Que los amores se afugieron, las solidades vinieron Que los amores se afugieron, las solidades vinieron No me robaron traidores, son los amores tulis Oh, 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 oh burro me resuelva de ti